Es muy importante señalar en el funcionamiento de ustedes ordinario para administrar esta elección. El Consejo Electoral Regional juramentó hoy en Bilby a los consejos electorales municipales de los siete municipios de la Costa Caribe Norte. Con esta juramentación toman posesión los CEM de cara a las elecciones regionales que se realizarán en la Costa Caribe de Nicaragua el 3 de marzo del 2019. La juramentación la realizó el presidente del SER, Leslie Rocha, acompañado de sus dos miembros. Por octava ocasión, los costeños protagonizarán el derecho a elegir sus autoridades regionales. Las elecciones se realizarán en 30 circunscripciones, donde saldrán electos 90 concejales misquitos mayagnas, afrodescendientes y mestizos, según la circunscripción. Vengo como presidenta a hacer mis funciones en la comunidad de Prinzapolca. Para mí es primera vez con este cargo y cual espero, que darle lo máximo de mí. Tenemos que trabajar de una manera transparente, de una manera objetiva, en el cual podamos hacer un buen proceso, un buen proceso electoral como lo demanda la ley electoral. Entonces, es el objetivo primordial en el cual la ciudadanía pueda gozar de un proceso electoral digno, transparente, de respeto, de armonía y respetar ese voto ciudadano. Conformamos un equipo de trabajo donde nuestra función es hacer, administrar este proceso electoral regional apegado a la ley electoral. En la Costa Caribe Norte y Sur también existen 23 territorios indígenas y afrodescendientes que tienen su propia forma de elegir a sus líderes de acuerdo a sus tradiciones. Con cámara de Isaac Pereira para Multinoticias, Jairo Vieta.